No habrá marcha atrás. El gobierno de Israel aseguró que continuará demandando al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que se retracte de sus comentarios que tildan de antisemitas. El ministro de Exteriores, Israel Katz, pidió una disculpa luego de que el mandatario brasileño comparara las acciones de Israel en Gaza con los crímenes del nazismo. No agacharemos la cabeza hasta que el presidente brasileño Lula se disculpe y se retracte de la incitación antisemita que lanzó contra el pueblo judío e Israel. Será una personalidad no deseada en el Estado de Israel. El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv y lo mismo hizo Israel con el jefe de su diplomacia en Brasilia. La crisis diplomática se desató después de las declaraciones de Lula durante una cumbre de la Unión Africana en Etiopía. El mandatario lanzó críticas contra la ofensiva israelí en Gaza y poco después fue designado como persona non grata. Lo que está sucediendo en la franja de Gaza con el pueblo palestino no sucedió en ningún otro momento de la historia. De hecho, esto ya sucedió. ¿Cuándo Hitler decidió matar a los judíos? Desde que Lula asumió el poder hace más de un año, las relaciones entre ambos países se han deteriorado. El mandatario brasileño ha sido un férreo crítico de la campaña militar de Israel en Gaza, a diferencia de su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro. De hecho, Lula ha defendido la creación de dos estados como una posibilidad de resolución del conflicto y anunció más recursos para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos luego de que múltiples países retiraran su apoyo.